Música Bueno, la Expo Construcción e Industria inició el año pasado con la iniciativa que teníamos desde la Subsecretaría de Graduados de poder vincular la parte profesional a la académica. Ese fue el inicio por el cual nosotros pensamos que esta exposición era importante para la universidad y poder vincular los distintos ámbitos a los cuales intervienen. Tratábamos de enlazar las instituciones públicas, las empresas privadas del medio local y también invitamos a empresas de otras provincias y que podamos hacer ese nexo que necesitamos en las escuelas, en la Escuela de Arquitectura y en las distintas carreras que tenemos dentro del Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción al Ambiente y al Urbanismo que veíamos muy positivo conocer el escenario profesional y poder vincularnos académicamente con distintas acciones dentro de la exposición para poder lograr así la excelencia académica a la cual siempre apuntamos. Soy el licenciado Sebastián Bolandi, estamos representando a Agrogenética Riojana. Mi nombre es Agustín Gaspanelo, mi socio es Gerardo Dileschi, somos los propietarios de la rioja del Pedregal. Soy arquitecta Silvia Díaz, represento a Pucará. Bueno, yo soy Marcelo Chaispuru, soy socio gerente de la firma Recipac SRL y bueno, nosotros nos dedicamos a la fabricación de texas ecológicas. Mi nombre es Jeremías Prego, represento a la empresa hidrógeno vehicular de La Rioja. Nosotros nos dedicamos a vender todo lo que es piedra natural, ya sea para pisos, revestimientos, solado, todo lo que se pueda trabajar en piedra natural en sus diferentes tipos, adoquines, pórfidos, abuñados, todo lo que sea trabajo en piedra natural y todo lo que se pueda trabajar con la piedra, a eso estamos abocados. Trajimos para mostrar lo que es la parte del Centro de Biotecnología Vegetal. Y ahora estamos incursionando en muebles de diseño, entonces lanzamos Pucará Diseño. El Centro de Biotecnología Vegetal tiene dos áreas, una es el laboratorio de micropropagación, en lo que se hace propagación in vitro de plantas, que es una técnica más moderna que hay para multiplicar plantas con muchas ventajas. Y queremos mostrar esta otra rama de la arquitectura también, que es el diseño de muebles, darnos a conocer. Bueno, las tejas tienen una serie de bondades respecto a las tradicionales, que son livianas, son irrompibles y son atérmicas. El hidrógeno vehicular es para ahorrar combustible, el ahorro en ciudad sería un 30% y en ruta hasta un 50%. Nuestra idea es hacer accesible el diseño, eso es lo que nosotros pretendemos, que cualquier persona pueda llegar a tener algo de diseño en su casa. Soy Sergio Turzeneguer, estamos representando lo que es la marca, empresa Emapi. Y bueno, lo que estamos nosotros mostrando en este stand, es lo que es la marca Emapi, lo que es pintura para madera, para piedra, todo lo que es membrana líquida. Y bueno, bastante agradecido a la gente de la universidad por habernos acercado la invitación y hoy por hoy estar pudiendo participar. Estamos exhibiendo por primera vez acá en la Expo, la verdad que los chicos se han portado muy bien, realmente estamos disfrutando la estadía acá y bueno. Bueno, la importancia de mostrar esto, bueno, es un producto nuevo, que está en plena expansión del mercado, no se conoce mucho y aprovechamos este espacio y lugar que nos dan para promocionarlo. Bueno, principalmente dar a difundir todo el trabajo que estamos haciendo por la provincia de La Rioja, básicamente eso, porque no se lo conoce. Es único, es un centro único en la región. Bueno, la verdad que la Expo nos ha ayudado muchísimo porque estamos hace muy poco tiempo acá en la ciudad armando este emprendimiento y bueno, en la Expo aquí están casi todas las empresas y los estudios de arquitectura, que es a donde nosotros queremos llegar y nos facilita mucho ese acercamiento con las empresas para que nos vayan conociendo, para que sepan de qué se trata nuestra empresa y bueno. En el marco de esta segunda Expo, gracias a Dios hemos llegado a colmar ampliamente las expectativas que teníamos en cuanto a la concurrencia tanto de los disertantes, de las empresas, de los graduados que se suman a las exposiciones. ¿Qué mejor que la universidad para que pueda aunar esfuerzos de distintas instituciones y de empresas para poder tener un evento que año a año va creciendo y que tiene un futuro interesante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!